Prueba el nuevo CEDEX, la mejor remoción de manchas aún en ropa blanca. Ahí es la diferencia. Ahí está. Tiro libre, la tiene Bayron Méndez. ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol de la Olimpia! Tiro libre, la banda galaria, llega Fabio de Sousa de cabeza para vencer la portería de Orlin Vallecillo. Llega el empate, así se genera. La banda Méndez le pone la cabeza a Fabio de Sousa y hace el pum, 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 pum. ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia 2! ¡Honduras Progreso 2! Bueno, la pregunta te la decía por esto. Por esto, porque realmente, aquí es donde hablábamos, Orlando. Lo que falló es GED. Tú lo comentabas. No, porque los partidos... Después de pasar la factura... Te pasa factura y después, todo eso de sobrarse, de ir con el público, en lugar de rematar un partido que lo tienes a modo. Y el partido no termina. Son partidos que hasta los puedes perder. ¡Gol de la Olimpia 2! ¡Gol de la Olimpia 2!